Hola botineros, ¿cómo están? Guillermo Barros Echeloto habló tras perder la final con River. Durante el partido, creo que fue un partido parejo, creo que fue un partido... Boca tuvo su primer tiempo donde marcó la diferencia, River empató en el segundo, en el alargue con el hombre de menos creo que apareció ese carácter de los jugadores de Boca, del hincha de Boca y estuvo en el campo de juego y la verdad que me sentía identificado y la verdad que se los agradecí de corazón, que dieron todo, no hay reproches, nadie se guardó nada y en la final uno la gana y otra la pierde, no estamos a perder. Pero fue muy parejo. En nuestro país durante todos estos días dijeron, bueno, pero es normal que te tire una piedra cuando vas con el micro visitante, no, no es normal. Es anormal tirar una piedra a un micro, es como que yo entro a un negocio y tiro una piedra a alguien. Ojalá que cambien esas cosas, pero en lo deportivo ya está, el grano River. Matías Vizcay también dialogó en conferencia de prensa. Calidad, voluntad y exigencia. Esas tres palabras califican a Marcelo. Es muy exigente porque trata de sacarle a los jugadores lo mejor que tienen para que puedan ser mejores, aseguró sobre Gallardo. Realmente no nos dijimos nada porque estábamos tan emocionados que nos abrazamos y lloramos. Muchas veces no necesitamos hablar porque nos entendemos con las miradas. Muchos hinchas de Boca se preguntan por qué Guillermo sacó a Benedetto, pues al parecer el goleador no quedó bien físicamente, tras un fuerte choque que tuvo con Pinola inmediatamente después del 1-0. Boca no confirmó la gravedad de su lesión, ni tampoco la de Gabo. Marcelo Gallardo se convirtió en el primer técnico de la historia de River en ganar dos libertadores y llegó a los nueve títulos como DT. Así igualó Ramón Díaz y son los dos máximos ganadores de la historia del millonario. Y Enzo Pérez ya tiene bien en claro que se tomará unos días para festejar. Y bueno, dos finales en un año ganarles es importante. Disfrutaremos hoy y mañana el entrenador dirá qué hacemos. ¡Vamos, mañana nos pasamos! Disfrutaremos hoy y mañana el entrenador dirá qué hacemos. ¡Vamos, mañana nos pasamos! Yo creo que es un entrenador que tiene un mensaje muy claro y un convencimiento de lo que hace. Ya con eso, ya cuando uno va a algo claro, el grupo se manifiesta atrás de él. Y después de poder venir a Europa tendrá el momento seguro. Pero como vengo diciendo yo, él está en su casa y irse de su casa por ahí se hace difícil. Sí, realmente fue difícil, fue duro para mí en lo personal. Recién le decía a tu colega que fueron las semanas más difíciles de mi carrera porque quería estar, intentaba y sabía que no iba a estar, sabía que no podía llegar. Ya está. Ganamos con todo lo que ustedes saben. ¿Qué voy a decir? Nos sacaron de River, pusieron las dos hinchadas, nos trajeron a Madrid. Siguieron insistiendo hasta el final para no jugar el partido. La gente de River y tal el gol, de que se me venga mi hija a la cabeza, mi familia. Así que creo que eso fue lo más importante. ¿Fue la carrera más larga hasta la parte? Oh, terrible. Aparte estaba todo calambrado. No llegaba más, pero bueno, pudo ser gol. En la Superliga, Aldo Cid venció a Argentinos. Galeano adelantó al tiburón. Alexis McAllister lo igualó de penal. Pero Emiliano Amor, en tiempo cumplido, puso el 2-1. Gimnasia y Huracán empataron 2-2. Auski abrió el marcador para el globo. Santiago Silva logró poner el 1-1. Patrillo Toranzo puso ventaja otra vez a los de Alfaro. Pero Maxi Comba estampó la igualdad final en La Plata. Ahora, vamos con unos videos del River campeón. Marcelo, ¿qué le puede decir al Cincinnati en Argentina? Acaba la copa, gordo. Gente, acaba la copa. Gente hermosa. Acaba la copa. Gente hermosa. Gente hermosa. La copa. Gente hermosa. Yo soy amigo de Margarita. Me parecen de Margarita. No. Se va a parar la boca con el c***o. Vamos, capital. Mirá, 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 sacale una foto, se va a parar la boca con el c***o Dale, dale, este es el famoso River, el famoso River Press, bájese los pantalones Guacho, un vivo, un vivo ahí, vamos, dale campeón, bájese, vamos, vamos El Viti Martínez, que loco que está, el Viti Martínez, que loco que está, se lo p***o botero, se lo p***o botero Vamos la c***a madre, vamos Dale campeón, dale campeón, viva, viva Vamos gente, con unir Con el goleador Vamos gente, vamos El Viti Martínez, que loco que está, el Viti Martínez, que loco que está Con el goleador Ahí, vivo, vivo Ehh, dale campeón, dale campeón, vamo, dale campeón, dale campeón, dale campeón Vamos, el Carpey Con el pulpo Vamos, vivo, vamo, vamo Acaba la copa, gordo Gente, acaba la copa Esta hermosa Vamos carajo, vamos Vamos, la p*** Hey, Rudy, vamos 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 Con el famoso Oso Prato Atento pelotazo Con la chanchi Vamos viejo, vamos Hola, vamos Vamos, gente, vamos Muchas gracias por el apoyo Bien La medalla Vamos 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 Vamos, loco Vamos, aquí Cachorra Un saludo para toda la gente Los seguidores míos Cachorra Vamos, Riven Vamos, Riven Vamos, Riven Vamos, Riven Vamos ¡Vamos, Riven Vamos, Riven Vamos, Riven Vamos, Riven Vamos ¡Venga! Vamos a dar lugar de la iglesia ahora, acá ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Ríos! ¡Oso! ¡Oso! ¡Te manda a cualquiera, Oso! ¡Es un vivo, bocho! ¡Es un vivo, bocho! ¡Eh, hoy un saludo aquí a ese bocho! ¡Mirá quién está acá! La más linda, la Copa Libertadores con el chordo y el golea. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, salta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Kaki! ¡Vamos, Kaki! ¡Vamos, Kaki, acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, los tres! ¡Vamos, Kaki! ¡Vamos! 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 Si te gusto este video dale like y compartirlo en las redes sociales, muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega, chau chau.